Borja, Soya. Lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé tu cosa favorita Que te hablo malo y que eso te cita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Antes que te vayas, dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Pa' lo que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Dale mambo! ¡Oh! ¡Dabín! ¡Oh! ¡Dabín! ¡Oh! ¡Dabín! ¡Dabín! ¡Oh! 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 Sé que me dijiste que el amor existe Y su poder hace lo que sea Y también el destino Y quédate conmigo Porque no soporto el ideal ¡Oh! Con tu amor a la distancia Fortalece la confianza Termina siendo un odiseo ¡Oh! Hacía la razón Pero mi corazón Va ganando en esta pelea Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte Aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte Aquí está esperando ¡Dabín! 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 ¡Oh! Dime, dímelo, dímelo, dímelo Antes que te vayas Dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Y de Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre Que viene en el espejo Me dijo Deja que vueles Y se vaya lejos Que si vuelves Amor es tuyo Y si no vuelves Nunca fue tuyo Consigue mi sabio Cruceo Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte Aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte Aquí está esperando Por siempre Antes que te vayas Dame un beso Solo quiero un beso más Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Adiós